Una nueva caravana migrante procedente de Honduras comenzó su viaje hacia el territorio mexicano, a diferencia del pasado éxodo que llegó hasta la frontera norte del país. La intención de este nuevo grupo masivo de viajeros es llegar al estado de Chiapas y solicitar trabajo. Apoyo expresado en varias ocasiones por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador hacia este sector, afirmó Irma Garrido, integrante de la Fundación Reactiva Tijuana. En estos días ya salió una nueva caravana de 15 mil personas de Honduras hacia Chiapas. Esta caravana que viene en camino, que ya salieron de Honduras. Por supuesto suponemos que en el camino, como ya pasó con esta, se le van a ir pegando del Salvador y de Guatemala. Pero su dinámica es llegar a Chiapas, solicitar trabajo, como lo dijo López Obrador en el tema del tren maya y de la reforestación o de la forestación que se va a hacer allá y distribuirse entre las diferentes fronteras para no saturar Tijuana, afirmó. Desde el pasado mes de octubre, previo a que tomara protesta como presidente de la República Mexicana, López Obrador anunció que a partir del 1 de diciembre implementaría un programa de visas de trabajo para todos los migrantes que desearán permanecer en el país e iniciar una oportunidad de vida laboral en suelo mexicano. Indicó que por el momento desconoce el tiempo de viaje que llevará este nuevo grupo de migrantes para llegar a la frontera sur. Sin embargo, la dinámica será distinta. Ahora el éxodo llegará con la intención de tramitar su documentación desde el sur del país y viajar a las distintas fronteras del norte para realizar los trámites correspondientes e ingresar a los Estados Unidos, así lo soliciten. Ha corrido por supuesto entre ellos la comunicación de que en Tijuana hay un tema de genofobia muy fuerte en contra de ellos, puntualizó Irma Garrido, quien como miembro de la organización se encuentra actualmente apoyando al grupo Beta en la coordinación del albergue El Barretal. Señoras y señores, esto lo advertimos nosotros, pues dijimos que al México darles trabajo, una oportunidad de quedarse a vivir también en suelo mexicano. Eso provocaría que más migrantes desearan viajar hacia México, establecerse aquí para trabajar o simplemente esperar la oportunidad de tramitar su asilo a Estados Unidos. Pero lo que sí era obvio es que las oportunidades de trabajo y todas las facilidades que les da México para permanecer aquí, iba a alentar a miles más para que vinieran a México en busca de una oportunidad. Eso lo advertimos y al parecer está sucediendo tal cual dijimos. Ya se los habíamos dicho y se lo volvemos a reiterar, es un error lo que está haciendo el gobierno mexicano de apapacharlos, darles empleo, darles refugio e infinidad de facilidades para que ellos puedan estar aquí. Viajan con el sueño de obtener trabajos, trabajos que podrían ser para los miles de mexicanos que se encuentran desempleados y que no tienen dinero para sobrevivir. Qué triste historia. Y qué gran estupidez, dejar que tu pueblo muera y resolver los problemas de otras personas. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago, esto es Sin Pelos en la Lengua, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!